El recinto legislativo del Congreso del Estado de Jalisco recibió visitantes verdaderamente distinguidos. 38 niños del nivel primaria de todas las regiones de la entidad conformaron el Parlamento Infantil 2019. El futuro es hoy. Como todos unos legisladores, los pequeños rindieron protesta de ley, eligieron a su mesa directiva y, por supuesto, presentaron propuestas en distintos ámbitos. Mejoramiento de su escuela, impulso a la cultura de la paz, combate a la drogadicción y lucha en contra de la violencia escolar, entre otras. Este ejercicio que impulsa la participación ciudadana fue organizado por el Poder Legislativo, la Secretaría de Educación Jalisco, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, informó Héctor Mario Limas. ¡Gracias! ¡Gracias!